¿Pero empezamos con qué? Con Tabillán. Gracias, espectacular. ¿Quieres verlo conmigo? No, te pierdas. Fue una explosión de pura energía. 43.000 almas saltando y coreando los temas del Big Boss, quien llegó al escenario del Estadio Nacional e Imponente Avión. ¡Súbeme de arriba! ¡Súbeme de arriba, Parú! ¡Déme la Parú, tomate vos! ¡Legendario! Daddy Yankee demostró el respeto y el amor que le tiene a su fiel público peruano. ¡Legendario! 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 La cantante Tamara Gómez es una de las fieles seguidoras del Boricua. Ella estuvo haciendo cola desde muy temprano Y es que no quería perder ningún detalle de este evento en primera fila La recordada Gladys de Al Fondo del Sito con Juli Morante También llegó al estadio muy temprano Acompañada de sus amigos y dispuesta a bailar cada uno de los temas Se confundieron en un solo sentimiento por el artista boricua Que hizo historia en el mundo del reggaetón Sin duda fue una noche memorable Bueno, y ya sí también, ya qué lindo como toñabas en esa época Ya me dejas hablar, gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!